... Sección de color que ya tiene 6 años en River de la Tribuna dedicada a los bandereros es una sección que se llama Aguantá tu trapo Juan que es de la bandera de Mendoza que hay un punto especial en esta entrevista porque está por cumplir año la bandera, Juan Sí, la bandera está por cumplir el año que viene en el 2014 va a estar por cumplir 20 años 20 años son seguros porque tengo registro en la televisión que sale la bandera ahí, por lo menos en Mendoza en un par de amistosos así que 20 años mínimo va a cumplir la bandera entonces queremos festejarlo como se debe porque es la primera bandera de Mendoza y es la misma de hace 20 años es la misma tela, una tela gruesa y tiene una frase muy simple pero a la vez muy verdad es la que dice Mendoza es de River Mendoza es de River ¿Cómo se hace para en el lugar de gente del interior como es tu caso, pero que son bandereros mantener la bandera ahí arriba? porque vos viste como es el tema de las banderas en una cancha conseguir un lugar, una ubicación y son 1.100 kilómetros que se hacen cada vez más largo uno tiene familia, tiene sus cosas y bueno, uno cuando viene la trata de traer la pone donde se puede porque a veces estuve en un lugar ahí en el corralito y bueno, como no puedo venir siempre viene y la pone en otro igual que en Mendoza la cuelgo en una orilla porque sé que hay pibes que son bandederos que viven por acá y tienen la suerte de viajar a todos lados que tienen su lugar y hay que respetarlo porque quizás tengan menos años pero tienen muchos más kilómetros muchas más presencias que las que tiene mi bandera entonces hay que respetarlo ¿Cómo nace la idea de hacer una bandera? y después vamos a meternos ya no en la ubicación porque ya hablamos pero sí en las dimensiones qué dimensiones tiene la bandera y demás arrancó con un amigo que ahora está viviendo en Estados Unidos que se llama Leopoldo que le mando un saludo agarramos una regla, empezamos a medir salieron las letras medias cuadradas pero bueno, así compramos pintura esmalte sintético y porque, qué sé yo, pintura para tela en ese tiempo era muy cara nosotros éramos chicos, no trabajamos entonces compramos eso y la hicimos como pudimos las medidas, sé que ahora con estas medidas no me dejan entrar no sé si me dirá unos 3 metros como mucho y por un metro, metro y algo Juanchi, viajes viajes, estás en Mendoza, tenés cerca a Chile pero calculo que algún otro viaje capaz metiste en el interior del país o en el exterior y bueno, a Chile las veces que he ido he podido ir y acá de local para mí es un viaje los cuento, cada vez que vengo son viajes para mí y vengo a las canchas he conocido otras canchas de Buenos Aires ahora el campeonato pasado pude conocer Tucumán, Córdoba queda pendiente un par de países más que con el tiempo seguramente se van a dar ¿un anhelo para la bandera? traerla, porque ya cumplí un sueño tengo dos hijos uno se llama Francesco por el gran ídolo y bueno, Brisa que gracias a Dios tan chiquitos los pude traer a la cancha en el 2008 y ser campeones tan chiquitos pero eso no traje la bandera así que un anhelo sería poder repetir la historia con la bandera y con mi hijo otra vez para poder dar la vuelta acá en el Monumental Bueno, nos reencontramos promesa entre los dos el año que viene para festejar los 20 años de la bandera de Mendoza ¿te parece? Seguramente, seguramente algo vamos a hacer y bueno, River desde la tribuna siempre con la gente del interior y con toda la gente de River gracias por apoyarnos y siempre sale una fotito y es la satisfacción de uno ver una fotito de la bandera para decir, yo estuve ahí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!